Vecina llegó el solero, a ver quién me va a comprar. ¿Por qué no? Hipólito, mi amor, si yo me quedé acá es porque pensé que algo importante en vos iba a cambiar, ¿cierto? Bueno, dale, demostrame que algo importante en vos cambió. Da la cara, anda. Va. ¿Quién era? No, no, que no lo pude identificar. Qué bueno que es este detergente, ¿no? Ah, sí, excelente. Y uno de los más baratos, además. ¿En serio? Ah, no sabía, porque yo uso el de la manzanita. El más caro. ¿Sí? ¿Es el más caro? Sí, sí, sí. Pero es lógico, ¿eh? Es lógico. ¿Qué cosa? No, digo, la gente que no tiene problema, ¿viste? Compra todo lo que le venden a la propaganda y nunca se fijan los precios, como no necesitan. Suele pasar. No, yo la verdad es que no tengo tiempo de mirar televisión, bueno, no... No, sí, claro, como sos una profesional, no llegás a la televisión. Eh, Leonor, creo que sería bueno que habláramos de frente, ¿no? Por una vez. Yo sé que vos tuviste una fantasía con Alberto. No sé a qué viene esto. Y que estás empezando una relación con Vicente. No, estoy de novia con Vicente, estamos muy bien, muy. La verdad es que me alegro mucho, me alegro mucho por los dos. Sí, muy bien. Sí, de verdad, sinceramente. Pero creo que como vamos a pasar mucho tiempo juntos y como vamos a ser de la familia, me gustaría que intentemos ser amigas. Perdoname, Sofía, pero ¿sabés qué? Para mí la amistad es algo que se construye de a poco. Estoy totalmente de acuerdo. No es algo que se decide de un momento para el otro. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo que sí es que creo que deberíamos empezar a construir una relación sin tensiones, sin mala onda. Sí, no, yo realmente, este, yo te aprecio mucho, aprecio todo lo que has hecho, estoy muy agradecida todo lo que has hecho por mi hija en tu consultorio. Yo te considero una excelente profesional, ¿eh? Estoy hablando de lo que pasa acá, no en mi consultorio, Leonor. Sí. Puede ser que entendamos más. Sí. ¿Amorcito? Sí. ¿Bien? Bien, bien. Qué rico el puré de papa, impresionante, con manteca y leche como me gusta a mí, ¿no? El pollo, dos pechugas, dos patas, eso no se ve siempre, muy rico también, muy bueno. ¿Sabés qué, mi amor? Me gustaría que, nada, voy a pasar por la casa de mamá, porque me quedé preocupada, porque se sentía mal y la verdad es que me quedé preocupada. Andá, 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 tranquila, ¿eh? Todavía me ocupo, andá, 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 andá. Sí, 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 seguro. Sí, 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 por favor. Cuando ella te dice sí, sí, porque te lo hice bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Te lo hice de corazón. ¿Querés te acompañe? No, no, no estaría. Podéis sola. Bueno. Bueno. ¿Querés que siga yo? No, perdón. ¿Sabés qué estaba pensando, Leito? ¿Por qué, por ejemplo, no dormimos Sofía y Manu en el dormitorio mío? Vos acá como siempre, acá no se toca, y yo duermo con Vicente en la pieza de él. ¿Cómo ves? Sí, veo... Bien, no está mal. Sin embargo, yo lo pensé de otra manera. A ver qué pasa. A ver, sí, sí, sí. Yo ordené de la siguiente forma. Manu y Romy en mi cuarto, Sofía y vos en el tuyo, y Vicente y yo, en la pisita. Manu y Romy, bien, bien. 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 Bien, mirá, vos hiciste lo mismo con la misma... Bien, bien. Bien, bien, bueno, bueno, me parece mal. Bueno, sí, ¿no? Bueno. Creo que todos los vamos a disfrutar un poco más. Sin duda, sin duda. Bien. ¿Qué más? Te voy a pedir una sola cosa. Sí, lo que quieras. Por favor, Alberto, ocúpate de ese perro. ¿Qué hizo? Porque recién encontré un charco de pisa en el vestíbulo. Así que te lo pido, por favor. Ya lo limpio. No, no, ya lo limpié. Ah. ¿Está? Hola, ma. Hola. ¿Qué haces? Nada, me voy. ¿A dónde? No sé, lejos de acá, por ahora. ¿Cómo, cómo? Empecemos de nuevo, mamá. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? ¿En quién te vas? ¿Cuándo te vas? Sofía, por favor, mi amor. No, no, no tengo ganas de hablar. Perdóname, en serio. No, perdóname vos a mí, pero es que no me podés decir una cosa así. Te vas de la cena porque te duele la cabeza. Tenés caqueca, te sube la presión, desaparecés. Disculpame, pero yo no puedo permitir esto, mamá. No, bueno, bueno, pero quedate tranquila. Yo no voy a hacer ninguna locura, te lo prometo. Simplemente que necesito irme, ir a irme un poquito, ¿viste? De separarme de este departamento, de todos los departamentos y de todos los recuerdos de tu padre, de todos. Ahora, ¿se puede saber por qué te rayaste ahora, sí? ¿Pasó algo? No, nada, confía en mí, por favor, Sofía, en serio. Mami, yo confío en vos, pero también me gustaría que vos confiaras un poquito en mí, aunque sea. Sí. Yo lo único que quiero, mamá, es ayudarte. Bueno, sí, ya sé, mi amor, pero entonces déjame ir sin cuestionarme. Por favor, te lo pido. Por favor. Está bien, está bien, mamá, pero por lo menos decime dónde, no sé, un número de teléfono donde te pueda ubicar. Sí, bueno, ¿sabés qué? Cuando yo llegue al lugar donde vaya y tenga el número de teléfono, yo te voy a llamar y te lo voy a dar. Yo te aseguro que es así. Te lo prometo. Ay, ay, ay. Che, cante que Timoteo duerme conmigo en mi cuarto, ¿eh? Tu mamá te va a retar. ¿A qué va a retar si mi mamá cuando duerme es una marmotona? Ha, 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 se me va a retar. Okey.